Esta es una cumbia en la edad César Cacaluda Ellos son el grupo Los Chupetones Ahora que sueles Dale bonito Dale bonito Toda la gente que ya nos acompaña Toda mi gente feibucera Esta es una cumbia Una cumbia en la edad Ahora la gente que ya nos acompaña Oye que bonito Suena con sabor Que suena el rinjón Toda la 3MC Toda mi gente de Lázaro Cárdenas Allá nos vemos 18 de abril Sonido encantador Sonido caluda César Cacacaluda Toda la familia López Y el niño Taneo César Cacacaluda Baila bonito Esta noche Ritmo de tambores Suena, 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 suena Baila rico Baila sabroso César Cacaluda Esto es una cumbia Esto es una cumbia Una cumbia Una cumbia en la edad Rico, rico, rico Toda mi gente de México Toda mi gente de Puebla Hoy la fresita lo que guapa Hoy impresionante Chico fantasma Toda mi gente que salapita Ahora Puro Pedro Puro Toda mi gente de Cholula Hoy la ciudad desprendita Hoy la manzanita Toda mi gente de Ciudad Sertén Sonido Supercobra Esta noche Baila, baila, baila Oh, 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 oh